Los barrios José Juárez, La Pimienta y Juan Talavera, en el municipio de Quilalí, al límite norte del país, se vieron severamente afectados por las inundaciones que dejó las lluvias reportadas desde el día miércoles. Aquí hay casas que se cayeron y se desapareció todo, 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 sin que la gente salvara absolutamente nada, nada, nada en esta zona aquí. Este es el barrio pegado a casa de avivamiento Belén. Varias casas colapsadas, muros que sucumbieron y numerosas pérdidas económicas se documentaron en Quilalí. Esta gente necesita realmente en este momento ayuda, si usted puede, aquí del casco urbano, con ropa. Ríos y quebradas desbordadas, así como puentes intransitables, dificultan la movilización de los habitantes. Hasta ahora, solo se habla de daños materiales. Las autoridades no han informado sobre fallecidos. Gracias. 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 Gracias.